Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos aquí otra vez en Comic Cueva y aunque estamos todos malos, la verdad es que la pasión es primero, ¿no? Y pues tenemos en esta ocasión esta muñeca que viene en una bolsita dividida en tres partes como si fuera una figura original, pero pues es una figura cloncita y todo se va a ver desde la base que no trae los datos indicados. Con esto tienen que tener mucho cuidado porque luego en las convenciones están nada más las figuras exhibidas así sin caja y luego les pregunto a la gente si tienen caja y te dicen, no, es que ya por cuestiones de movilidad las tiramos, ¿no? Para que sean más transportables las figuras, ¿no? Pero pues eso es plan con maña porque es que en la caja es donde más fácilmente te das cuenta si son o no son clones. Entonces cuando vayas a ver ese tipo de figuras en eventos, así sutilmente a mi atraquita trae su accesorio, trae su pistolita, aquí sí sutilmente gíralas y fíjate que la caja si no trae datos y así vas a saber que es pirata. Generalmente una pieza original aquí va a tener una serie de datos, ¿no? Entre ellos puede ser el país de fabricación que puede ser China, puede ser un número de serie específico de la figura, puede ser el año de fabricación de la figura y la empresa que fabrica la figura. O sea, pueden ser uno, dos, tres, cuatro datos de estos que te estoy dando, pero tiene que traer a forzosamente datos, ¿no? Si no los trae, piratería seguro. Ahora, no estoy peleado yo con las figuras clones para nada, de hecho esta es para mi colección, pero este, pues sí, yo soy de la idea de que una figura clon te la tienen que vender al precio de una figura clon y una figura original te la tienen que vender al precio de una figura original, ¿no? Y tiene que haber una gran diferencia. Yo la verdad es que estaba esperando, por ahí, Jada Toys ya anunció que va a sacar figuras de, en este caso, de esta serie. Son una, dos, tres, cuatro piezas, como ven son muy fáciles de armar. Les decía, esta serie de la que estamos armando aquí se llama Cyberpunk 2047 H-Runners, ¿no? O H-Runners para los cuates, ¿no? Es un anime basado en el videojuego de Cyberpunk también y, pues, la verdad es que está bastante padre. Yo la verdad que no el videojuego como tal no lo he jugado, no soy muy, no soy muy, este, afecto a estos, a estos juegos que consumen tanto tiempo, pero sí vi el anime y la neta es que qué buen anime ese. Sí, sí, lo recomiendo mucho, el de Cyberpunk H-Runners. Tal vez luego hagamos un review de ese anime aquí en el canal. Pero bueno, la neta es que sí me gustó el anime y estaba esperando que tengan las muñecas de Jada Toys, pero, pues, Jada ya anunció que las muñecas van a venir articuladas. Por ejemplo, está Lucy, que es este personaje, digamos, la protagonista femenina principal del histórico protagonista. Y por ahí ya anunciaron que Lucy va a costar por ahí de 90, va a costar, no sé exactamente, pero se augura unos 90 dolaritos porque Lucy va a venir más o menos en esta escala que es unas 7 pulgadas y va a venir con ropita de verdad, ¿no? Y articulada. Entonces, pues, la verdad es que, pues, yo no le saco, ¿no? Yo dije, pues, órale, sí me voy a rifar y sí voy a comprar a Lucy en 90 dólares, ¿no? De Jada, vamos a apoyar a Jada. Pero, pues, ya anunciaron a este personaje a Lucy para la San Diego Comic Con, pero para cuando salga lanzada, me parece que va a salir hasta octubre, noviembre de este año, va a ser cuando va a ser lanzada. Y, pues, ya estaremos viendo la calidad. Sin embargo, pues, como siempre les he dicho, la ventaja de las figuras tipo estatua es que al sacrificar los puntos de articulación mejoran muchísimo el esculpido. La verdad es que para nunca, no es que no haya querido comprar la original de esta, pero, pues, nunca supe exactamente qué marca sacó la figura original de en que está basada esta figura. Pero, bueno, el punto es que, pues, a sabiendas de que iba a salir esta Lucy de Jada Toys, pues, me puse ahí a investigar, ¿no? Dije, bueno, me voy a dar unas vueltas ahí por algunas páginas, a ver si de repente la topo, a ver si ya hay preventa o alguna cosilla de este personaje. Y me tomé con esta figura clon, que, pues, la verdad, pues, sí está bastante, bastante más accesible. Estamos hablando de, pues, no sé, dependiendo del país y dónde la ubiquen, pues, yo creo que es una figura que voy a ubicar, pues, en diferentes... En un rango de costos que van a ir entre, qué será, 10, 15, tal vez como máximo 20 dólares. Entonces dije, oye, pues, no está, no está nada cara, comparativamente con la original articulada que va a costar 90. Entonces dije, oye, si me la puedo comprar esta de una vez, vámonos, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Y también yo creo que cuando traiga la otra va a haber una, si es que la llego a comprar, yo creo que voy a hacer una comparativa y una reseña para ver qué tal, qué tal resulta la otra. Porque si bien lo que vi me llamó la atención en cuanto al prototipo, la verdad es que esta figura está excelente. Hagan de cuenta que estoy viendo a la muñequita tal cual en el anime. Entonces la neta es que sí está perrilla, sí está loquilla. Entonces la verdad es que está padre, me gusta mucho el diseño. Y pues de paso sobra decir que si ustedes tienen la oportunidad, pues les recomiendo que vean Cyberpunk Edge Runners. Y pues sí les digo, más o menos siento que está en la escala de 7 pulgadas. Vamos a poner aquí, miren, este es un, ah, no es cierto, está más altita. Porque miren, este que ven aquí es una figura de Masterverse que está en la escala de 7 pulgadas. Y ven cómo todavía le saca una cabeza. Yo creo que esta va a estar en 8 pulgadas. Y la Lucy que va a salir de Yara Toys va a estar en esta escala de 7 pulgadas. Pues ya veremos, compararemos y ya veremos qué tal sale. La verdad es que no estamos peleados, aquí no estamos peleados con original o con clone. Simplemente buscamos que haya una debida relación calidad-precio, ¿no? Costo-beneficio, que te ofrezcan todo, ahora sí que te ofrezcan algo en base a lo que te están, a lo que te están ofreciendo. Yo estas, pues las compro más que nada para mi colección. Ya muchas veces he comentado que no le apuesto mucho a tener aquí figuritas de anime. De repente tengo por ahí atrás, si alcanzan a ver, tengo de Naruto, Dragon Ball, cosas así. Pero así como tal, monitas, este, muñequitas, no tanto. Pues porque en mi país todavía existe como el tabú, ¿no? Como que todavía hay gente que no las compra porque dice, no, es que me vaya a regañar mi novia, me vaya a regañar mi mamá, me vaya a regañar mi familia. Y entonces como que las muñequitas de anime, yo les digo las muñequitas chinachichonas, como que todavía no han sobrepasado, al menos en mi país, ese tabú. Entonces yo sí las colecciono. Pero pues les digo yo, ahora sí que como vendedor, pues voy trayendo las cosas de acuerdo a lo que me van pidiendo, ¿no? Como por ejemplo, ahorita yo he tenido aquí, tengo aquí una figura de Cyberpunk articulada, que es el, me parece que es el protagonista del videojuego, y por eso sí me han preguntado, ¿no? Y de repente también me han preguntado por la figura de Keanu Reeves, pero pues por figuras femeninas casi no me han preguntado, porque les digo, ya existe ahí como el, como esta, como esta forma de pensar acerca de, de, de este tabú que les digo de tener este tipo de muñequitas. Entonces pues la verdad es que ahí ni le rasco, ¿no? Yo voy, yo voy juntando todo lo que a mí me gusta, y pues simplemente voy trayendo a la tienda lo que veo que la gente, que la gente pide. Pero a mí la verdad que sí me gustan mucho, por eso las reseño aquí en el canal. Sí se me hacen figuras muy bonitas, y pues muy, muy detalladas, ¿no? A mí de que, pues a mí me gustó mucho la serie, me gustó mucho el personaje, y son cosas que sí me gustan. Aquí yo veo que trae una pistolita, y tiene en la otra parte de la mano, tiene como esta onda así como de que tenía como que agarrado como un celular, ¿no? No, no les parece como que, parece como que trae un celular. Sin embargo, ahorita en lo que estoy, en lo que estoy checando aquí afuera, de la bolsita, pues no, no noto que haya traído nada más. Así que ya no, ya no noto nada más aquí abajo, ni que se haya caído, ni demás. Entonces ahí les dejo a ustedes que me digan, si ustedes este, si ustedes este, ven, ven que la figura le falta alguna piecita. No sé si aquí va agarrado el, 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 el celular, pero normalmente es que no, 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 no salió de la, no salió en la bolsita, pero sí, ¿no? Como que pareciera que aquí también, así como aquí trae la pistola en la parte de abajo, como que pareciera que aquí tiene el espacio como para estar este, como para estar agarrando un celular. Pero díganme ustedes, ustedes que saben, ustedes que les saben estas cosas, y que las llegan a ver así en, en internet, a ver si, si le falta una piecita. En que en cuyo caso, les digo, pues no, tampoco no es algo que me, que me urja, ni que me, ni me, ni que me acongoje si es que llegó a faltar. Pero la verdad, pues sí, sí me gustó, sí está buena, sí la recomiendo. La verdad que es una pieza bonita, y pues así la van a buscar, yo creo que en páginas de venta de juguetes clones chinos, nada más con que busquen como Cyberpunk, Age Runners, yo creo, a Lucy, yo creo que la van a topar rápido. Pero díganme ustedes qué opinan, qué les pareció. Seguimos aquí en Comicueva, y pues nos vemos en un próximo video.